... Acaba de estrenar Las Troyanas de Eurípides y estuvo en Santander para impartir un curso sobre contemporaneidad y esencia del teatro. El actor y director Mario Gass habló de sus colegas más representativos, de la situación actual del teatro y de su siempre comentado peligro de extinción. Yo creo que el teatro siempre ha estado en peligro de extinción y nunca se extingue. Se mantiene porque dentro del ser humano nos gusta que nos expliquemos historias. Historias como las que representará en sus próximas obras. Entre sus proyectos está el musical de su unitud, de Stephen Solheim, además de seguir dirigiendo el Teatro Español de Madrid durante los próximos cuatro años. Cuando le preguntamos si existen ayudas para el teatro, contesta con un rotundo no. Igualmente rotundo, desmintió que le guste más dirigir a mujeres que a hombres. Yo creo que es un país de actrices y que muchas veces ya en la jornada diaria las actrices te ofrecen al director más rápidamente un abanico de posibilidades, de emociones. Gass reafirma que el teatro es un arte y como tal todo está permitido. Gracias. Gracias.